¿Qué tal amigos de Pantalla TV? El día de hoy les voy a presentar la historia de un personaje que para mí es uno de los mejores cineastas que ha habido en la historia. Y estoy hablando de Stanley Kubrick. Este es un personaje pues bastante único ya que su vida está envuelta en pues muchos puntos, tanto buenos como malos. Pero el día de hoy yo les voy a presentar los buenos y pues meramente su trayectoria en la carrera cinematográfica. Stanley Kubrick nació en Nueva York en 1928 y falleció en Londres en 1999. Él fue un fotógrafo, director, guionista, productor, editor y cineasta. Es considerado uno de los mejores cineastas del siglo XX y obviamente de la historia. Desarrolló varios de los grandes éxitos clásicos del cine como Spartacus, Lolita, Doctor Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 2001 Odisea en el Espacio, La Naranja Mecánica, El Resplandor, Full Metal Jacket, Atraco Perfecto, entre muchas otras. El señor era un baterista de jazz, jugador profesional de ajedrez y fotógrafo apasionado. Todo esto hizo llevar a su carrera a una precisión excelsa e incluso obsesiva, ya que Kubrick es bastante conocido por su perfeccionismo, hiperactividad y frialdad al momento de exigir algún capricho en escenas de sus películas. El primer éxito de Kubrick después de varios intentos fallidos en el cine fue Spartacus en 1960, cuando sustituyó al director Anthony Mann con esta película ganó el Globo de Oro a Mejor Película y tres premios de la Academia, llevando su carrera al inicio de su apogeo. Kubrick siempre fue un director polémico y conocido por estar constantemente envuelto en escándalos. Su primer escándalo fílmico fue Lolita, película basada en una novela que narra la historia de la seducción de una menor de edad por parte de un hombre muy maduro. Es lógico pensar que en aquella época causó un obvio revuelo y despertó el desacuerdo de muchos grupos conservadores que atacaron a la película de misógina y pervertida. Sin embargo, logró conseguir un éxito rotundo aún más grande de lo esperado. Al ver que la controversia y la crítica irreverente hacia la sociedad le rindió un fruto bastante aceptable, comenzó Doctor Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb en 1964. La película abordaba de manera muy cruda la guerra fría y la posibilidad del gobierno de Estados Unidos en desatar un conflicto atómico con un poco de humor negro y sarcasmo que tanto lo caracterizan. En 1968, Kubrick alcanzaría la cumbre de su carrera con la película 2001, Odisea en el espacio, la cual fue aclamada por la crítica y hablaba acerca de alienígenas antropomórficos, avances tecnológicos, desarrollo del humano y cómo el mismo humano por medio de su misma obsesión por evolucionar lleva a su propia especie hacia una soledad angustiosa y a la autodestrucción. Tiempo después recibe como obsequio la novela de Anthony Burgess, La Naranja Mecánica. Historia que le apasionó tanto que la lee en un solo día y enseguida piensa en el actor Malcolm McDowell para interpretar a Alex, un joven violento apasionado por la violación, ultraviolencia, vandalismo y sátira hacia la sociedad. Inspirado por ritmos clásicos de Beethoven, logra hacer sus fechorías, pero al final es encarcelado y se practica en él un experimento llamado el método ludovico, intentando corregir el psique del muchacho de manera antinatura, llevándolo hacia un colapso inenarrable. La última película de Kubrick antes de fallecer fue Ice White Shot, basado en la novela Traum Novel. Relatada en Nueva York, una pareja de clase alta viven aparentemente felices, pero su frustración sobre deseos íntimos y fantasías causan una inestabilidad en su relación. Kubrick quiso que fuera lo más realista posible la relación en la película y decidió utilizar una pareja real de esposos en aquel momento, Tom Cruise y Nicole Kidman. La película recibió una enorme censura y desaprobación en varios países, debido a los temas tan fuertes y polémicos que aborda la película. Pero una vez más, Stanley Kubrick se salió con la suya y logró capturar el morbo del público, ganando como mejor película extranjera en Francia y a ser nominada en múltiples premiaciones. Murió a los pocos días de terminada la película de un ataque al corazón a los 70 años en Londres. Y pues bueno, el director Stanley Kubrick fue uno de los más perfeccionistas directores que se ha conocido en toda la historia hasta el día de hoy y es bastante conocido porque sus obras llegaron a capturar el ingenio y la magistralidad con la que el señor trabajaba, aunque podía ser un poco criticado por los actores que trabajaban con él, ya que se dice que el señor tenía un genio terrible, tenía un humor bastante negro y incluso era bastante altanero y soberbio al momento de pedirles a los actores cómo se desenvolvieran. Y además de esto, pues realmente él era tan perfeccionista que nada le parecía bien, al punto de llegar a hacer una y otra y otra vez, repetir a los actores dichas escenas hasta que los hiciera llorar de verdad, los hiciera sentirse frustrados en realidad y todo esto para capturarlo en cámara y que se viera con un tono realista al momento de mostrar la escena en película. Y bueno, espero que les haya gustado la cápsula del día de hoy que habló sobre Stanley Kubrick, su vida y obra y bueno, regresamos al estudio de la pantalla TV.